Un rival complicado como todos los de segunda división y vienen también de estar por allí abajo clasificados y vienen necesitados y nosotros queremos seguir ahora con la buena racha. Al final ese equipo está hecho para luchar por los puestos de arriba y yo creo que esta segunda vuelta van a cambiar esa imagen y tenemos que afrontar el partido con la máxima seriedad. Es un partido que ahora venimos de una victoria que no habíamos conseguido en los anteriores partidos y bueno, si ganamos creo que va a ser bueno para el equipo, ganar dos partidos consecutivos y ponernos más cerca del play-off que es lo importante. Solo hay que mirar los nombres, al Tenerife solo hay que mirar los nombres. Si miráis la clasificación decís, pues esto son los nombres. Los futbolistas que tiene, los que afirmamos ahora, que de hecho no están todavía, pero el Tenerife es un grande, como todo en la categoría. El otro día os decía que hay 17 que quieren, o 17 que han estado, yo no sé si en primera o no, muchos. Y aquí, este año Ascender quiere todo el mundo. Fíjate cómo se ponen las cosas por todos lados apretados, lo único que hay que intentar es sumar lo más rápidamente posible y luego ya se pensará en otra historia, pero el Tenerife es un señor equipo, yo creo que lo que ponga es bueno y futbolistas solo hay que mirarlo, vuelvo a repetir, los nombres y su historial.